¿Qué tal fieras? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, hoy recién me desperté tempranito y bueno, un seguidor de mi canal ahí en el Discord pues me compartió un email que le llegó de Truck World Australia. Así que ya acaban de mostrar el primer, vamos a llamarlo gameplay, aunque es corto, es de unos 36 segundos creo, si mal no recuerdo. Y bueno, muestran ya un poco cómo es el juego, bueno, un poco cómo se mueve el camión y todo eso. La animación está bien, hay algunas cosas todavía que tienen que arreglar un poco, ya lo van a ver ahora en el vídeo. Recuerden que la campaña ya terminó, la campaña para la beta, ya los que participamos a la campaña pues ya nos llegó el email. Que bueno, no se sabe si en esta semana o entre de un mes o dos pues nos van a dar el acceso directamente a la beta cerrada. Recuerden que no voy a poder transmitir este juego, no voy a poder hacer gameplays, no voy a poder hacer directos por el simple hecho que no nos dejan hacer directos por el simple hecho de que el juego está en fase de desarrollo, en fase beta cerrada y no podemos mostrarlo. Pero aún así no se preocupen que estaré siempre hablando un poco de cómo será el juego, de qué me ha parecido, si ellos me dejan por lo menos decir eso, pues lo van a ver. Bueno, haré un, vamos a decir, un videoblog hablando del juego, de todo lo que traerá. Bueno, vamos a ver un poco el gameplay, que lo tengo por aquí, que miren como se ve, es que se ve muy muy bien. La verdad me gusta como se ve lo que es la iluminación del juego, se ve muy muy bien. Recuerden que esto tiene el motor de Epic y bueno, lo único que en este gameplay que ellos muestran, que es de 35 segundos, no es mucho, pues no se ve lo que es la cabina. Me gusta el hecho que podamos salir del camión, podemos caminar, eso en el euro obviamente no está, pero sé que lo van a poner un mañana porque eso se viene. No se preocupen que se lo van a poner. Este camión no sé muy bien qué modelo es, sé que delante tiene no sé qué tipo de estatua tiene, creo que es una estatua lo que veo ahí delante. Pero el camión aún en sí se ve genial, se ve genial. Bueno, vamos a ver el gameplay y vamos a estar comentando un poco, espero que no se me haga muy largo el video. Bueno, aquí ven que se está acercando el camión, se sube y todo. El sonido está muy bien, el sonido, hay que decir que el sonido ahora mismo del camión, bueno ahora mismo que esto está en desarrollo, no creo que podamos ir muy lejos aquí. Apenas comience creo que solamente habrá una ruta en total, lo que han mostrado por ahora en Facebook creo que solamente habrá una ruta. Y bueno, el sonido está muy 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 bien, muy bien, me gusta. O sea, creo que esos conos que están ahí, estos conos que se ven aquí, yo creo que aquí vamos a hacer la prueba de estacionamiento con el camión. Creo que esto lo van a implementar en el juego para que la gente haga la prueba de estacionamiento y que le salga bien. Eso me parece bien porque yo la verdad cuando comencé en el euro la prueba de estacionamiento no estaba yo, es que me fui, pum, choqué, aparcado, dejo la carga, me voy. Pero se ve bien, vamos a ver. Me gusta aquí también la animación también de las ruedas cuando pasa por ahí, está muy bien como se suben los ejes, está muy muy bien. Y bueno aquí, bueno, aquí vamos a ver ya el primer fallo que tiene que es como la, es el, como que no tiene mucha física el camión. No tiene mucha física, entonces apenas te acercas, porque me gusta lo que van a ver ahora, esto me gusta ojalá que en el euro lo pongan porque la verdad estaría genial. Pero aquí vamos a ver un poco de la física, que, bueno, ahora primero vamos a ver lo de la física y ya luego comentaré eso. Que nos bajamos del camión, esto señores, esto es espectacular, eso ahí de echar el combustible, eso es espectacular. Eso, la física, aquí se ve que el camión pues no tiene mucha física, aun que digamos, porque apenas agarramos esto para lo del combustible. Que esto me parece una locura, la verdad está muy bien. Y bueno, lo de esto de la física, hay que mejorarlo un poco porque se ve como se va el camión. De hecho, no sé si se le olvidó poner el freno, que se va. Pero, está bien, está muy muy bien lo que se, bueno, lo que han mostrado por ahora está bien. Son cositas que sigue, tienen que ir arreglando, pero ya lo van a arreglar. Eso es, recuerden que el juego todavía está en desarrollo. Estaba leyendo en Facebook que puede ser que el juego salga este año. Yo lo dudo mucho, yo la verdad es que yo lo dudo mucho. No creo que este juego vaya a salir este año. Si acaban de comenzar con el tema del mapeo y todo eso, yo no creo que el juego salga este año. Porque es imposible que en un año vayan a sacar un juego ya que apenas está comenzando con el tema del mapeo del juego. Es decir, haciendo rutas, poniendo las carreteras por aquí y por allá, no creo que en un año, vamos. Si fuera un equipo lo suficientemente grande, pues te digo, vale, se puede, pero yo no creo, chicos. Yo no creo. Y nada, recuerden, como siempre, dejaré en la descripción del video toda la información de Truck Board Australia. Van a tener lo que es el enlace a este video. Van a tener también el enlace al Discord de ellos. Y toda la información. Perdonen que tengo dos semanas, bueno, sí, dos semanas que no subí a gameplay al canal ni ninguna información. Pero es que ando un poco... Ocupado, es que no tengo suficiente tiempo. Estoy tratando de sacar el tiempo necesario para seguir con los gameplays aquí en el canal de YouTube. No tener el canal abandonado. Y recuerden, chicos, que ya somos 360 seguidores en el canal de Twitch. Recuerden que por ahí estoy haciendo directo todos los días. Todos los días, aparte del domingo. El domingo no estoy haciendo directo, pero aquí estamos todos los días. Estamos haciendo rutas en el American, en el Euro. Estamos jugando también al Fall Guys, al Green Hell, al COSIFT que regresé otra vez porque obviamente ya está la nueva temporada. Fasmofobia, recuerden que por aquí estoy siempre haciendo directos, así que los espero por ahí. Y también recuerden que en la descripción del video van a tener también el enlace para el Discord de la comunidad Shadow Crew. Que es el Discord ahí donde estamos siempre hablando de toda clase de videojuego que van saliendo. Y bueno, chicos, me despido con un fuerte abrazo. Nos vemos próximamente por aquí. Espero ya hoy, esta noche, por lo menos subir el próximo gameplay del debut que ya sacaron la nueva actualización. Donde ya puedo usar perfectamente el tracking y usar también el ratón. Porque así por lo menos puedo lo que es mover la cabeza y el personaje también lo hará. Y puedo usar el ratón porque eso antes no estaba puesto. Pues nada, me despido con un fuerte abrazo. Si tienen alguna duda del juego, chicos, no duden en comentármelo en la caja de comentarios. Que ahí estaré para ayudarlos a ustedes en cualquier duda que tengan. Me despido con un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video más aquí en el canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!